Después del lanzamiento de las Kelme Star 360 para la práctica del fútbol sala, Kelme ha unido su know-how histórico en fútbol y su capacidad de testar productos con jugadores profesionales con el conocimiento de Michelin, líder en adherencia en superficies. Kelme y Michelin han desarrollado una nueva suela para asegurar los mejores resultados en tour. Una revolución para los campos de césped artificial gracias a su suela Star Tread Patch. Que proporciona el equilibrio perfecto entre agarre y deslizamiento. Las Kelme Star Turf son una nueva arma para despegar todo el fútbol en césped artificial. Se han testado distintos compuestos de gomas para asegurar el compuesto óptimo para la superficie tour. Gran trabajo biomecánico para localizar la mejor distribución de los tacos y asegurar todo el control y seguridad. Una suela que asegura el máximo agarre en tracción y en frenada. Sin incrementar la resistencia a la rotación y protegiendo ante posibles lesiones. Protege la zona de flexión en los saltos y desplazamientos. Aumenta el confort y la respiración del pie en un suelo tan exigente como el césped artificial. Aumenta la densidad del caucho en las partes de más sufrimiento para evitar el desgaste de las zapatillas. Sujeta el pie y protege el talón beneficiando y facilitando el toque de balón. Incrementa la amortiguación mejorando la ligereza y comodidad. Puntera reforzada para potenciar la fuerza de golpeo de balón y proteger de posibles lesiones. Nueva Skelme Startup. El fútbol a tus pies.